Hola te doy la bienvenida a esta nueva clase de web scrapping con python donde en la clase anterior vimos cómo obtener datos con selenium a través de la web con la que estamos realizando las prácticas y en la clase de hoy lo que vamos a ver ya es cómo actuar por ejemplo con el mensaje de las cookies que como estamos viendo no desaparece hasta que hagamos clic aquí pues vamos a buscar el identificador para este enlace y directamente haremos con selenium clic aquí para que desaparezca y podamos continuar obteniendo datos de la web en muchas webs en esta por ejemplo vamos viendo la parte de atrás pero hay muchas webs que hasta que no aceptemos no nos dejará entrar y ver el contenido pues bien con selenium podemos automatizar esto para hacer que se cierre como si estuviéramos realizándolo directamente en el navegador para ello nos venimos a nuestra carpeta del proyecto botón derecho de ratón y abrimos con visual studio code voy a copiar esta parte primera que es la que se va a repetir en el script que vamos a realizar a continuación y vamos a crear un nuevo archivo 10 vamos a poner web scrapping selenium y vamos a poner cookie.page ya tenemos el archivo creado voy a cerrar el explorador y voy a pegar aquí la parte primera que es la que vamos a usar también en este script voy a ampliar para que se vea un poquito mayor control más vamos a hacer aquí una pausa implícita driver.implicity.wait le vamos a poner por ejemplo 0.4 y vamos a obtener el aceptar cookie aceptar cookies va a ser igual a driver.find va a ser un elemento vamos a usar pie by xpath lo tenemos aquí value ponemos comillas y vamos a buscar su valor para ello nos venimos al navegador pincho aquí con el botón derecho le doy a inspeccionar y aquí tenemos el botón directamente vemos que al pulsar o al pasar el cursor por aquí se nos señala en la parte de arriba pues bien si le damos aquí con el botón derecho vamos a copiar y copiar xpath completo nos venimos otra vez al editor de código y pegamos aquí el valor del xpath está indicando que vaya al html al body al footer al esto zip y dentro de este último zip al elemento con identificador 2 después al párrafo y después al botón si vemos aquí pues tenemos aquí el párrafo que indica el div empezamos por html body footer tenemos aquí un div tenemos aquí un segundo div dentro de ese div anterior que es caja cookie el párrafo y el botón justo lo que hemos tomado al poner el xpath pues ya tenemos o hemos obtenido digamos el acepta cookie también podríamos envolverlo con un try y pondríamos aquí que pruebe a obtener esto ponemos el except exception as e y en caso de que ocurra un error print vamos a poner un f string ha ocurrido un error o mejor dicho podríamos poner el error y plantamos aquí el tipo de error que nos ha pasado o nos ha ocurrido con la variable en caso de que esté correcto pues podríamos hacer el click vamos a poner aquí acepta cookies punto click y con esto ya terminaría el mensaje emergente de las cookies en este caso en esta web podríamos poner aquí print cookie aceptada y un finally donde vamos a cerrar driver punto git y cerramos el driver vamos a poner una pausa antes de cerrarlo y ya tendremos nuestro código para aceptar las cookies vamos a grabarlo y ejecutarlo y vemos que ha aceptado la cookie y no nos ha dado ningún error vamos a poner la espera un poquito más a un segundo grabo y vuelvo a ejecutar y perfecto no nos está dando ningún problema y podríamos poner también print vamos a poner dos cosas el type de acepta cookie y vamos a poner que nos lo muestre también para ver y ahora vemos que indica cookie aceptada esto es el type y esto es el contenido de lo que hemos obtenido podemos comentar esto y comentar esto también pues bien con esto podemos seguir el ejemplo para cualquier página donde tendríamos que buscar cuál es el enlace o la ruta hasta el botón de aceptar y simular este clic para que ese botón desaparezca como vemos aquí en el momento que he hecho clic el código ha cambiado a este estilo display no desaparece y ya no vuelve a aparecer la cajita con lo que podemos ya navegar correctamente por la página de la que estamos obteniendo los datos como te he indicado en los vídeos anteriores debemos conocer el código html vamos a ver el código fuente de la página botón derecho ver código fuente y aquí tenemos el código de la web para poder tener claro dónde está el dato que queremos obtener y cómo llegar hacia él ya hemos visto que es muy sencillo porque con selenium directamente si pinchamos botón derecho y le damos inspeccionar tenemos aquí ya donde estamos lo vemos aquí y si pinchamos con el botón derecho otra vez le damos a copiar y podemos copiar el identificador necesario para buscarlo desde el código en este caso si copiamos el xpack completo estaremos seguros de que vamos a obtener ese elemento por ejemplo si lo pego aquí solo para ver con control v que es lo que hemos hecho vemos otra vez que recorremos el html el body el main bajamos varios div aquí llegamos al segundo elemento bajamos otro div que está dentro de él llegamos al figure al enlace y directamente a la imagen si tuviéramos que obtener esa imagen recuerda siempre que en html tenemos como aquí el html del que cuelga el body y de aquí va colgando el resto tal y como aparece aquí si llegamos por ejemplo a un div que puede tener otro div aquí de hermano y otro div aquí de hermano estos vienen por ejemplo del body y dentro de cada div por ejemplo este podría tener la imagen y dentro de la imagen el enlace y este podría tener otra imagen y así con todo tenemos que ver exactamente a donde queremos llegar y cual es el dato que queremos obtener aquí en este caso era el botón para hacerle el click y aceptar las cookies pues bien este ejemplo te vale para cualquier dato que quieras obtener ya hemos visto que de una forma sencilla podemos obtenerlo y manejarlo desde python utilizando selenium pues hasta aquí este vídeo espero sea útil no olvides practicar y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias un saludo